Las reinas del Festival Folclórico de La Paletilla en su versión 50 extienden la invitación a la ciudadanía para que asistan a estas festividades que se realizarán del 1 al 4 de febrero del presente año. Hola, soy Fernanda Liné Rubio Rubio, Cacica Guatilla 2024. Hola, mi nombre es Marcela Ortiz, Cacica Yucpa 2024, el Festival Folclórico de La Paletilla. Hola, soy Jani, soy Ola Parra, reina de las chichas en el Festival Folclórico de La Paletilla en sus bodas de oro. Hola, mi nombre es Valeria Ramírez García, Caciquita Guatilla 2024, del Festival Folclórico de La Paletilla en sus bodas de oro. Hola, soy Elizabeth Arias Pedroso, Caciquita 2024, de la Etnia Yucpa, del Festival Folclórico de La Paletilla. El Festival Folclórico de La Paletilla y Fiestas Patronales de la Virgen de la Candelaria se va a estar realizando del 1 al 4 de febrero en el municipio de Becerer el Cesar. Claro que sigamos a contar con muchísimas actividades buscando rescatar nuestras tradiciones. Entre ellas vamos a encontrar la pesca con cogollo, nuestra dichosa mudanza folclórica, tarde de toros, cabalgatas, peleas de gallos y también el recibimiento indígena, entre muchas más. Nuestro festival se basa en hacer una unión entre nuestros hermanos yucpas y el pueblo becerrilero. La dichosa mudanza, como bien lo decía, hace referencia a cuando el pueblo trabaja en equipo y traslada a una casa desde el punto de encuentro que es a las afueras de Becerril y la pone en un lugar que más adelante lo estaremos diciendo. Todos trabajamos en conjunto, llevamos esa choza y pues vivimos como el folclor. Hay bandas, salimos las reinas en carrozas, las personas nos acompañan y viven este precioso momento junto a nosotros. Claro que sí, vamos a contar con una variedad de artistas, incluidos Ana del Castillo, Hélder Dayán, también vamos a contar con Rafa Pérez, entre muchos otros que van a encantar al pueblo. No, claro que no es la primera vez, siempre ha sido una... Es como una tradición siempre agarrar a la reina de la chicha. Incluso la primera reina de la chicha fue una señora muy conocida allí en nuestro becerril, que es Noramay Torres, nuestra primera reina de la chicha, escogida por el padre César Amaya Amaya. Por primera vez en la historia y en estos 50 años, becerril elige a una cacica guatilla y a una cacica yupa, una caciquita guatilla y una caciquita yupa. Esto con el propósito de unir los dos pueblos que habitamos en este territorio, cargado de mucha naturaleza, de mucha magia, de mucha cultura. Por eso, en las bodas de oro, por primera y única vez, el alcalde municipal, a través de decreto, designa estas figuras que simbolizan a la mujer trabajadora, a la mujer bella, a la mujer que recibe al pueblo indígena en un camino de encuentro de las dos culturas, como le dije anteriormente. Entonces, por eso están todos invitados a disfrutar de un verdadero festival con una variedad de actividades culturales, segundo festival en el César y tercero en el Caribe colombiano, como lo es el Festival Folclórico de la Paletilla y las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Candelaria. Bueno, vamos a homenajear al más grande jugador de fútbol que ha tenido Becerril, conocido como el Torito Arzuaga, Martín Arzuaga Coronel, quien vistió la casaca de la Selección Colombia. Vamos a estar destacando al compositor José Antonio Crespo, conocido como Toño Crespo. Vamos a destacar y homenajear a la señora, digamos, la mujer más antigua que puede haber en el Caribe. Cumple 111 años, se llama Ana de Jesús Castro Vega. Igualmente, y lamentando el fallecimiento de la señora María Guillermina Castro, que hace pocos días falleció, nosotros vamos a hacerle ese homenaje póstumo por ser una mujer trabajadora, una mujer luchadora, símbolo de la mujer cesarense.